Hola chicas como estan? Bienvenidas a otro video mas, nos vamos a productos terminados, les prometo que va a ser un video super interesante, porque cambio algunos productos y tengo mis opiniones, así que quédense a verlo bienvenidas, voy a comenzar con los champú que utilizo, que son para bebe, pero esto los utilizo para lavar mis brochas, ustedes saben que me gusta mucho este de la linea Huggies, este es relajante y dice que es de manzanilla y lavanda, esta muy bien, me deja las brochas super limpias, es lo que yo siempre utilizo, un champú para bebés y bueno este tiene 200 mililitros, pero encontré este también chicas, la verdad es que se me hizo interesante probarlo, este es de Ricitos de Oro, igual de lavanda y lechuga, este es Cipolar Génico, es de la marca Grisi, la verdad es que este tiene mas producto, 400 mililitros me rindio mas, este lo utilice igual para mis brochas y de verdad tienen, me dejan un ligero aroma a lavanda, el champú era el moradito igual que el empaque, me gusta mucho esto, porque cuando estoy lavando mis brochas también tiene un sonido su tapa, siento que me desestresa, porque la verdad, les voy a ser sinceras, lavar mis brochas, ya tengo muchas, ustedes lo saben y a veces me da flojera, pero lo tengo que hacer ya en cierto tiempo, porque utilizo los limpia brochas, pero no, siento que queda siempre mejor, mas limpias con lavarlas, ultimamente estoy utilizando este y un aceite de olivo, super bueno, entonces bueno, ya se acabo el producto y lo vuelvo a comprar, también me acabé estos pañuelitos, que estos son de la marca Miniso, vienen un paquete de tres, si no lo recuerdan, por aca les voy a poner cuando yo los compre y se los mencione en un video de compras, la verdad es que son pañuelitos de buen tamaño, no son tan grandes, siento que están mas grande la línea Kleenex, pero son, hagan de cuenta que son tres pañuelitos en uno solo, entonces son de buen tamaño para mi y de buena durabilidad, son suaves, eso si, la verdad chicas si los volvería a comprar, de hecho este es el único paquete que me he terminado de los tres, uno lo tengo en uso y el otro está todavía guardado, entonces si me duran y aparte que el empaque es muy kawaii, se ven muy bonitos y si lo vuelvo a comprar, quiero platicarles un poco de este que era la primera vez que lo utilizaba, tengo muy buenas expectativas de este jabón liquido chicas, me ha gustado mucho, es de la marca Natura, tiene 300 mililitros, me duró bastante tiempo, este es de frutas rojas, tiene 300 mililitros, hace mucha espuma, me gustó mucho porque tu te terminabas de bañar y olías rico, la verdad es que me ha gustado, solamente tengo una pequeña duda, me comentaban que estos no son los envases que se rellenan, yo pensaba que si, por eso lo tenía guardado, de todas maneras las chicas que compran Natura, espero que me puedan orientar, dicen que estos no son los empaques que se rellenan, sino estos, de hecho este es otro que también compre, llevo a la mitad, entonces no estoy segura niñas, ustedes díganme si no para no tirar el envase, quiero volver a rellenarlo en el mismo aroma, frutas rojas, porque de verdad estoy encantada con este producto y por supuesto que se los recomiendo, y si lo vuelvo a comprar, dos aromatizantes que me termine son los siguientes, les voy a comentar, este a mi no me gusta, siempre que compro de este estilo, de este formato, que es asi, que le aprietas aca, siempre se queda producto, nunca se termina, por mas que le aprietas ya no sale, y ahi esta el producto, se alcanza a oir perfecto, entonces, no me gusta que se desperdicie, y menos cuando de verdad le puedes dar todo el uso correcto, chicas, este es de granada y frutos rojos, muy rico el aroma, si perdura, pero lo que no me gusta es eso, y siempre me pasa con este empaque, no se va a volver a repetir, y bueno, este es de la marca Gley, un producto que me tiene fascinada, ustedes saben que lo amo, es el siguiente, este chicas, es un desinfectante antibacterial, dice que elimina 99.9 de gérmenes, eh chicas, la verdad es que ahorita, en donde yo vivo, es una temporada de mucho aire, polvito, tierra y demás, entonces, siento que este producto nos ayuda en la casa, tenemos también un niño, y está probado también por pediatras, entonces, este es un producto que siempre terminamos, y se termina bien, hasta el último, este si no tiene nada dentro, se ve la diferencia chicas, de este al otro producto, entonces, este yo si se los puedo recomendar, siempre lo vemos en Walmart o en Ahorredad, la verdad es que en Ahorredad sale un poquito más económico, vale la pena, este tiene 354 gramos, y dice que limpia y desinfecta, y lo puedes poner en cualquier lado, mis niñas vamos con el champú, y bueno, me termine este champú, igual no tiene mucho que yo lo compre en abon, le di el uso, este champú, no te promete nada de caída de cabello, lo único que te promete, es que este en específico, que es el aroma sábila, te va a dar suavidad, de hecho en el catálogo, te especifica cada aroma que tiene, si da la suavidad como promete, pero siento que no al 100, entonces, es un producto regular para mí, siento que no lo vuelvo a repetir, lo que sí, es que me gustaría probar las otras líneas que tiene esta misma, es abon, es de la marca abon, de la línea CAR, la verdad chicas, es que tengo muchas ganas de probar el otro, que es de chile, este te promete trabajar el frizz, y bueno, yo tengo un poco de frizz en mi cabello, entonces, quiero probar ese, este ahorita no se va a repetir, pero lo que dice acá es cierto, tiene un aroma agradable, y si te deja cierta suavidad, pero siento que no total, probé otro champú, que es este chicas, este es Herbal Essence, dice que al desnudo, 0% silicona, parabenos, colorantes, y también te da una fusión de extracto de hierba y de menta, la verdad es que sí, huele muchísimo a eso, ya cuando te lo terminas de lavar, tú lo sientes el cabello súper fresco, súper limpio, con este es el, no me acuerdo si es el segundo botecito que les presento, o el primero, pero yo tengo en el baño ya otro en uso, porque me ha gustado mucho la verdad, entonces este si se vuelve a comprar, por último me termine también este, que este es de Sabilé, este si te promete control caída, dice restauración 370 mililitros, dice que tiene pulpa de sábila y aguacate, la verdad es que ahorita la sábila dicen que ya pasó de moda, que ahorita la onda es el coco, pero aún así este champú me ha gustado, la verdad es que no es tan malo, algunas niñas no les ha gustado, para mi cabello que es un poquito grasoso, en la cutícula, la verdad es que le ha servido muy bien y bueno, parte de lo que dice que es control caída, la verdad es que dice que tiene extractos que ayudan, como lo es la sábila, entonces chicas pues si, si lo volvería a comprar, pero ahorita tengo otros también ya en uso, entonces voy a esperar, y aparte chicas les voy a ser sinceras, este es un canal y a mi me gusta como que traerles variedad en productos, pero si ustedes quieren probarlo, adelante si es un producto que yo puedo recomendarte y si me ha gustado. Seguimos con la onda del cabello y ahora les presento este que es de la línea Pantene, esta es una crema para peinar, este también te promete control caída, nos menciona fuerza increíble en una semana, sin enjuague, sin sal, pH balanceado, este es el empaque más grandecito, 300 mililitros, la verdad es que yo fui de menos a más, yo compré primero el empaque pequeño, y como me gustó mucho, compré este, me dura, me dura bien, la verdad es que es un aroma muy agradable, muy similar al champú, y me deja muy bien el cabello, me quita mucho el frío, una niña me comentaba eso, que que hacía, ahorita no le meto muchas cosas a mi cabello, porque voy a cambiar el look, creo que ya se lo habías comentado a ustedes en mis redes sociales, ya quiero un cambio, entonces yo solamente me termino de bañar, me pongo esta crema para peinar, y eso es todo, no más, la verdad es que cuando si me hago un peinado muy, muy normal, no me pongo nada, cuando si es un poco difícil para mi, o quiero que me dure, porque aquí en la parte de enfrente yo tengo cabellitos pequeños, que vienen ya, que es crecimiento, entonces es así como que digo, ay, quiero pasarles ahí el spray, el gel, pero, si no es así, no pasa nada, solamente me pongo esta crema, y eso es todo, me ha funcionado, y si lo vuelvo a repetir, solo que también igual, creo que voy a comprar otras líneas, para estar probando. Otro producto así nuevo, que utilicé, es el siguiente, este es un mousse, igual para peinar, este dice que da control y cuerpo, porque la verdad es que, luego mi cabello es así como que, no le da volumen al peinado, y esto me lo trabaja muy bien, la verdad es que fue muy bueno, si lo veo, la verdad es que si lo vuelvo a comprar, este me lo trajo mi hermana, no se a donde lo compro, pero vale la pena, si me gustó mucho, y dice que tiene aceite de almendras, tiene 255 gramos, así es la niña, les digo, yo si puedo, si se lo volvería a encargar a ella, porque está buenísimo, vámonos con los desodorantes, que ya saben que Obao Garnier son favoritos, ya le estoy dando como que, la oportunidad más fuerte a estos que son de spray, si se terminan completamente, ese es un punto favorable para ellos, duran igual que los que son de bolita, entonces, estos me gustan, estos son como que de los aromas favoritos, esta es piel delicada, y esta es fresquísima, me gustan mucho chicas, y si se vuelven a repetir, niñas me terminé, estos de Nivea, que tenía también ahí guardados, no me gustan, la verdad es que siento que me manchan mi ropa, son de aclarado natural, tres en uno, dice que recupera el tono, algo que no es cierto, disminuir manchas, tampoco es cierto, porque me manchan mi ropa, proteger la piel, a lo mejor sí, pero siento que muy poco, como que tienen pocas horas de durabilidad, no las 48 horas, como aquí mencionan, y bueno, son dos, pero me costaron mucho trabajo terminármelos, la verdad es que no, no se vuelven a comprar, yo les di la oportunidad, porque me habían comentado mi mamá y mi hermana, que a ellas les gusta por cierto, que cambiaron la fórmula, que no se que, y la verdad es que no, yo les di lo mismo, y todavía me aventé a comprar dos, pero no, no se repite, el que si me gusta mucho es este, igual de Nivea, solo que este es invisible for black wing, dice que sin residuos blancos, igual 48 horas, este chicas es el que yo les puedo recomendar, chequen bien, este es el que a mi no me gusta, que dice aclarado natural, y este si, este me encanta, de hecho la tapita es diferente, este es azul claro, y este es blanco, y si se vuelve a comprar, me termine un paquetito de cotonetes, que son de la marca Johnson Johnson, nos menciona protección y seguridad, también sirven para el bebé, para toda la familia, son hisopos flexibles, que eso es muy bueno, y bueno estos tienen 300 unidades, ustedes lo van a encontrar en Walmart o ahorrar, a buen precio, la verdad es que si se repite, yo utilizo mucho este tipo de algodones chicas, o torundas, para despintar muchas veces los residuos de los esmaltes, lo retiro con acetona y estas torundas, y me va super bien, porque me lo retira completamente, entonces los ocupo muchísimo, ustedes saben que me gusta pintarme las uñas, normalmente me las pinto de dos veces por semana, dependiendo también la durabilidad, ahorita de hecho tengo unos esmaltes de boge, y los estoy probando, vamos a ver la durabilidad, como les comenté en mis redes sociales, y bueno chicas, estos de Quake me gustan, sobre todo porque tienen buen precio, y también porque tienen bastantes, tienen 150 piezas, la verdad es que son buenísimos, no tengo más que decir, si se vuelven a repetir, también me terminé el siguiente producto, este es para los pies, fíjense que les voy a comentar algo, me acuerdo que en los primeros productos terminados, les comentaba que no sentía que me funcionara, que me ayudara en algo, mi mamá me recomendaba mucho este, y dije bueno vamos a darle otra oportunidad, a ver que tal, y la verdad es que últimamente les digo, llego cansada a mi casa, y me pongo este producto, y siento que si me deja, tanto los pies frescos, con ese olor a menta o a mentol, súper bueno, si me descansa los pies, la verdad es que yo me lo pongo en la planta de los pies, y también hasta las piernas, y me ha ayudado bastante, entonces si, le di la oportunidad, y ahorita si me ha gustado, dice que tiene 250 mililitros, loción descansapiés, cambio la presentación chicas, ahora tiene más ton, ahora tiene más toques azules, pero siento que también la fórmula mejoró mucho, y bueno, este si lo vuelvo a comprar, me terminé también el siguiente que es Colgate Splash, este dice que reduce hasta 99% los gérmenes, extractos naturales de té, precisamente me gustó por eso, porque sacó este nuevo aroma, dije bueno, vamos a probarlo, no es tanto que tengas mal aliento, pero si hay que usarlo, entonces hay que prevenir muchas cosas, en mi caso me ayuda, me ha gustado, y si lo vuelvo a comprar, vamos con las cremas, y esta vez solamente me terminé dos cremitas para manos, el primero es este, este viene luego en, pues en los empaques de las toallas y demás, entonces dije le voy a dar el uso, y sobre todo porque es un empaque práctico que te puedes llevar en la cosmetiquera, es una crema regular, no era tan humectante, pero no es mala tampoco, es de la línea Pink, así se llama, y este aroma en especial me gusta, de hecho tengo otra que es una verde y me gusta más esta, pero bueno, ya se terminó, tiene 75 mililitros, así es como le di yo el uso, me la terminé de esa manera, cuando iba al baño me lavaba las manos, otra vez me ponía crema, y así la verdad es que se terminó de esa manera, y este si lo vuelvo a ver, si lo compraría, porque me agradó mucho el aroma, sin embargo esta que tengo acá, si te da más hidratación, esta si no tiene como tal un aroma, crema, para las chicas que a lo mejor no les gustan las cremas, tan aromatizadas, tan perfumadas, este les va a gustar, no tiene aroma, pero de verdad, de verdad que es buenísima, y es de gata y te deja una suavidad en tus manos, increíble, es de abon, y aparte es muy económico, la he visto como esta en 12 pesos, 15 pesos, muy económica esta crema, y es igual de la línea CAR, dice que es glicerina, crema hidratante para manos y uñas, fíjense también les voy a proteger lo que es las uñas, y este tiene 50 mililitros, que si lo volvería a comprar, pero tiene también ya otros aromas, saco otros aromas, a mi si me gustan las cremas con aroma, a quienes no, entonces les puedo recomendar esta, pero tiene otras que saco con olor a almendras, chocolate, bueno cocoa, y la nueva de coco, entonces, si la compro, compraría de otros aromas, para estar probando, vamos con las toallitas humedas, les voy a presentar el primer paquete, que es este de Huggies, este es el único, ya que me quedaba, tiene 80 toallitas hipolargénicas, crema relajante, nos promete algunos compuestos, como son crema, lavanda, vitamina E, aloe vera y manzanilla, este producto chicas me gusta, me gusta mucho, solo que, bueno, ya tiene mucho que no las compro, porque estoy probando otras, si se las recomiendo, y es así, tanto para sus nenes, como para ustedes, para desmaquillarse, para las manos, para mil usos, otras que me termine, son las siguientes, igual de Huggies, solo que esta es de la línea Natural Car, tiene 80 toallitas igual, y esta nos promete glicerina, aloe vera, vitamina E, y una textura de algodón, estas chicas, las usaba muchísimo al principio, si ustedes van a mis productos terminados de antes, muchos paquetes de estos me termine, me gustan, y lo que les puedo comentar también, es que siempre compren, que tengan de este, siempre que tengan esta tapita, nos da una garantía de que se sequen menos, a otras, que nada más tienen la, la pegatina, entonces, no, eso, a mi no me gusta, estas también se las puedo recomendar, igual, lo mismo, hace mucho que no las compro, por estar usando otras, este es un canal que debe de traer mucha variedad, entonces, si ustedes me piden mi opinión, adelante, son buenísimas, si se las recomiendo, otras que son también buenísimas, son las siguientes, estas por recomendación de mi hermosa Patty Makeo 26, las compré, son Dodis Premium, tienen más, tienen 90 toallitas, y que les puedo decir de estas chicas, son con extracto de avena, son muy grandes las toallitas, son de algodón, super resistentes, tienen avena y sábila, y les van a encantar, me termine dos paquetitos, y mis ultra favoritas, estas que son de Bio Baby, así, este es el empaque de tres, siempre se los presento en los productos terminados, porque luego me comentan, fíjense que luego me han comentado, y cuáles son las que más te gustan a ti, bueno, estas chicas, en primera, porque este paquetito se me hace mejor que individual, entonces, yo lo compro, estas chicas se las voy a presentar, vienen así, estas tienen 80 toallitas, no tienen perfume de algodón, biodegradables, tienen una suavidad muy buena, y son muy húmedas, a mí me han servido bastante, y pues aquí están los tres paquetitos terminados, también me terminé estas, solo que estas, nada más son para la parte íntima, son nuevas chicas, yo no las había visto, les di la oportunidad, precisamente para probar, y me gustaron, son toallitas húmedas, de higiene íntima, uso diario, todas las horas, compatible con el PH de tu zona íntima, fórmula sin alcohol, no irrita, al menos a mí no me irritó, o sea que, si cumplió con eso, contiene manzanilla y caléndula, estos si los volvería a comprar chicas, la verdad es que, también he visto que los Saba tiene las suyas, entonces, vamos a ver si compramos las Saba, otras, estas si se volverían a comprar, lo único malo que veo yo en este producto, es que tienen solamente 12 toallitas, entonces, eso como que digo, bueno, debería de tener un poquito más, pero bueno, son prácticas también para llevar al bolsillo, para llevar también en la bolsa, en la cosmetiquera, para tenerlas a lo mejor en la oficina, entonces, está bien, está bien, pero yo si pediría, no sé, como de un paquetito de 20 toallitas, sería excelente, sin embargo, bueno, si las compro. Me terminé algunos perfumes, claro que sí, bueno, primero les voy a presentar este, este no me lo terminé yo, este es de varón, este se lo terminó mi papá, y la verdad es que vi que le gustó mucho, él se rasura, él me comenta que no le irrita para nada, entonces le ha gustado este, solamente para eso le ha dado el uso, después de que se rasura, se pone esta fragancia, que es como una colonia, y dice que se llama Jovan Mousse, me terminé estos dos perfumes, estos son rellenables, chicas, les voy a comentar, este primero es de la línea Frechet, yo la verdad chicas, si me dicen, había una chica que me comentaba, que aromas le puedo recomendar, la verdad es que yo también no voy seguido a Frechet, pero si lo recomiendo, yo lo que he podido hacer, porque digo, no conozco todos los aromas, yo le pregunto si tiene los dos de los originales, por ejemplo de Paris Hilton, y me dice, si, si tengo todos, cual gustas, entonces, si puede hacerte también como que el perfume al original, entonces, yo le pedí este que es de Paris Hilton, bueno es el dupe nada más, o el aroma muy similar, y la verdad es que súper bien, de verdad huele al original, y tiene una durabilidad muy buena los de Frechet, este lo voy a volver a rellenar en el mismo aroma, que pedí que es de Paris Hilton, ya no me acuerdo cual, aquí tiene una, pues con un código, que yo creo que ellos saben cual es, y bueno, esa vez, era la primera, era la primera vez que compraba así en Frechet, entonces también compré el frasco, sin embargo, ya cuando vas en tu segunda vez, ya no te cobran el frasco y la tapa y todo, entonces, lo voy a volver a rellenar, porque me gustó mucho, y voy a comprar otros aromas, que me han recomendado ustedes, las suscriptoras, entonces, si, si voy a volver a ir, y este es de otra línea, este se llaman perfumes europeos, algo así se llama también, muy, muy similar a Frechet, pareciera que es como la competencia, también súper bueno, solo que este sí, no tiene una etiqueta como tal, no sé cual pedí, sin embargo, bueno, yo puedo rellenarlo de otro aroma, y también me gustó muchísimo, y bueno, ya está completamente terminado, también me terminé estos tres chiquitos, no los sacaba, porque digo, bueno, algún día lo rellenaré, y otra vez me los llevo, son muy prácticos para llevartelos en tu cosmetiquera, pero les voy a ser sincera, siempre digo que los voy a rellenar, y nunca lo hago, mejor compro otros, entonces dije, no ya, me acuerdo que estos dos son de abón, y este es de la marca Fuller, si algunas cosas han utilizado ustedes, comentenme como les ha ido, muchas gracias por ver el video, recuerden que tengo redes sociales, Instagram, Facebook, al final les dejo la información, para que me sigan por allá, porque tenemos novedades, tenemos un sorteo ya en Facebook, así que, nada, nos vemos en la próxima, bye chicas.